Será este 16 de septiembre el primer informe del alcalde Sergio Pablo Mariscal. Ese miércoles se estima se realiza la sesión de Cabildo para que sea aprobado por los regidores. Hasta el momento no se tiene destinado un espacio para su realización. Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán. Fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el contenido del informe y así respondió. Hay un trabajo intenso, enorme y que estamos resolviendo viejos problemas relacionados con servicios públicos, con infraestructura. Y el tema número uno, el principal, pues ustedes lo conocen, que se está atacando también de fondo. Es el tema que le preocupa a la ciudadanía, que es el tema de seguridad. Hay una nueva estrategia, hay nuevos esquemas, hay nuevos elementos que están al cargo de la Sedena. Y creo que va a haber un informe muy objetivo y va a haber buenos resultados para... Los reporteros también lo cuestionaron sobre la realidad que se vive en el municipio y eso también estará dentro del informe. Ya estás viendo tú, ahorita el asunto de las calles, pues ya estás viendo la pavimentación intensa que se está con buen material. No con... Pues revisa las calles y te vas a dar cuenta. Pues por eso le preguntamos. Sí, porque no más salen las lluvias y aparecen los socavones. Ah, bueno, aparecen los socavones del tiradero que nos dejaron. Pero ve donde están poniendo el material, porque el presidente ha sido muy claro. El bacheo hágase con material bueno, no lo hagan con el que se hacía anteriormente. Y los socavones, lo que está pasando es precisamente lo que estamos resolviendo. En ese punto hemos visto cómo se han bachado algunas zonas, sin embargo llueve y vuelven a resurgir estos baches que no son socavones. No, no, pero yo lo que los quiero decir es porque yo ando en la ciudad como ustedes. Yo veo que donde pavimenta llueve y no se mueve. Ahí queda el bache tapado. Dulce Fajardo, Meganoticias.